Ahora que te busco y no estás, recuerdo que solo la tristeza quería hablar conmigo, ahora que la lluvia se ha llevado, el último girón de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido, si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido la noche fue por tu noche que yo quiso, si he sido beso es que mis labios abren bien, ser beso para ti, si he sido lo que soy fue tu regazo, si he sido tu vida fue por la gracia y la vida, amiga, amiga, que dulce esa palabra suena hoy, el tiempo fue el tiempo entre nosotros, estando juntos los sentidos infinitos y el universo era pequeño, comparado con lo que éramos tú y yo, si fuiste lo que fuiste fue en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu vainida, amiga, 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 que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy es el modo No hay noche más oscura que esta noche Y el frío Se va depocitando en los vingones El alma Y ahora que el silencio va a borrar La suave vibración de tus palabras Ahora que no soy apenas nada Recuerdo lo que fui cuando no estabas Y he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Y he sido noche, fue tu noche que lo quiso Y he sido besos que mis labios aprendieron Y hacer besos para ti Si he sido lo que soy, fue tu regazo Si he sido vida, fue por la que hacía vida Amiga Amiga Que dulce esa palabra suena hoy Tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos Estando juntos nos sentimos infinitos El universo era pequeño comparado con lo que yo Y fuiste lo que fuiste fue en mi casa Amiga Que para ti fue tu palacio y tu cualidad Amiga Amiga Que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra Su amor Amiga ¡Gracias!